¿Para qué tipo de pacientes está indicada la abdominoplastia? Esta técnica está indicada en pacientes que le sobra, tiene un exceso de grasa en la barriga y le sobra, le sobra piel. Le cuelga a veces por encima del pubis en ciertos pacientes o en otros pacientes simplemente le sobra unos pliegues abdominales que no le gusta o que tienen una distensión muscular después de un parto gemelar que entonces no se puede eliminar ni con ejercicio físico ni con dieta. Entonces tienes una mejora muy importante de una manera que de otra forma ni con dieta ni con ejercicio podría solucionarlo.